¿Qué es la gran transferencia de riqueza? Un fenómeno que genera jóvenes multimillonarios en todo el mundo. La lista de las personas más ricas del mundo que publicó la revista Forbes recientemente se destacó una tendencia, caras de jóvenes desconocidos. Muchos de ellos ni siquiera han empezado a trabajar o han elegido su carrera, lo que sugiere que por primera vez desde 2009, todos los multimillonarios menores de 30 años que figuran en la clasificación heredaron su fortuna. De los 25 multimillonarios de 33 años o menos en la publicación, solo 7 construyeron sus propios patrimonios. Livia Boish se ha convertido en la multimillonaria más joven del mundo, según Forbes. A sus 19 años, su fortuna se estima en más de 1.100 millones de dólares, principalmente debido a su participación del 3,1% en Web Industries, una empresa brasileña de equipos eléctricos cofundada por su abuelo Werner Ricardo. Su hermana mayor, Dora, de 26 años, también figura en la lista. Para Forbes, esto apunta a un fenómeno que se ha estado gestando durante un tiempo en los círculos financieros globales, la gran transferencia de riqueza, un proceso en el cual una gran parte de la riqueza mundial de la población con poder adquisitivo está siendo transferida de una generación a otra. Esta nueva ola de jóvenes multimillonarios herederos se espera que crezca en las próximas décadas, coincidiendo con un periodo en la historia en el que la brecha entre los millonarios y la mayoría de la población mundial está alcanzando niveles altos. El informe de desigualdad S.A. del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, o FAN, publicado recientemente, destaca que la riqueza acumulada por los cinco principales multimillonarios del mundo se ha duplicado desde 2020, mientras que el 60% de la población global ha disminuido su riqueza durante el mismo periodo. Mientras que siete de cada diez de las empresas más grandes del mundo tienen multimillonarios como líderes principales o accionistas principales, solo el 0,4% de las más de 1.600 empresas más grandes e influyentes del mundo se han comprometido públicamente a garantizar salarios dignos para sus trabajadores. En medio de este panorama surge un debate generacional sobre el posible impacto de estos jóvenes herederos en el mundo empresarial. Expertos y profesionales en diversas áreas indagan sobre su comportamiento y los cambios que podrían provocar, especialmente en el sector bancario, que corre el riesgo de perder clientes cuyas fortunas han administrado durante años. Se sugiere que esta nueva generación de multimillonarios herederos está más conectada socialmente, es más digital y se inclina a la inversión con un impacto social y ambiental positivo. Un informe de la consultora Age destaca que los inversores millennials demuestran el doble de disposición que otras generaciones para invertir en empresas o fondos que buscan generar un cambio tanto social y medioambiental. Además, gran parte de los millennials expresa interés en invertir en empresas comprometidas con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de alta calidad. ¿Y ustedes qué piensan de este fenómeno? Déjenme saber en los comentarios.